Y con esta canción damas y caballeros Y con esta canción damas y caballeros Y con esta canción damas y caballeros Nos conocimos en el baile Una sesión formamos Tremendos de la rumba Salido Kumala Ya nos reportamos El que representa Andrés Bayerzi La tormenta Mario Ortiz Y San Mordomo Tremendos huesos Y con esta canción damas y caballeros Y con esta canción damas y caballeros Vámonos Venga en las brasas locas Tócale pie, tócale pie, tócale pie, tócale pie ¿Sabes? El platito del sabor Y se Nacimos en un barrio Muy conocido Y temido San Antonio El divano querido Pañonitos Toñitos Así nos pasemos Venga para la antena Nacho Titi Pali Chuy Loco Chicuni Para el celano Pa' se mete Y el arqui Pocos y el barrio Corre el chabelo Para Fogo Caballo Cholito Chucky Muda Meme Vamos a ganar presentes UTG Hoy por mi nombre preguntarán Que la firme Marcos en vivo Échale caray no Esa noche ¿Sabes? Esa es mucho Un placer Este chato manda por primera vez Hoy mañana Siempre De espectáculo Alejandro Pérez Vamos a reconocer Dos humildes seguidores Toñitos 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 UNG No me creer Todos mis chamacos ¿Soy? 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 Mi chamaco Loquito Junior ¿Soy? 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 Todos mis chamacos Una rosa Semarcita Con canciones de Roma Magníficos de la Cumbia Combalenos Hasta la tumba Venga para Poncho Pérez Angie García Alecino Pablo Arino Pañquito Másquez Cherokee Jiménez El Peter El Magnífico Mayor El Internacional Roca, 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 Roca Para Dexter TV Hasta México Siento un dolor Por su amor No me olvidarás Para Pantos Llenos Número El Muche Y la 13 Benito Romero Combaloso para ellos Combaloso No me olvidarás Marcos En vivo No me olvidarás Mi muchachita Venga los amores Tócale que 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 tócale Hay que saber eso ¿Soy? Perdón madre mía Por no ser aquel hijo Con la mejor profesión Hoy se lo vine a escuchar Mi saludo Con la mejor organización Toñitos Humildemente en el corazón Saludamente en todo mangrano Con balazo perrrr Bala Bala A Dios le pido perdón A la Virgen su bendición A ti como más te pido hacer un chingón Con mi organización La sangre solidera Magnífica es la cumbia La nueva era Tremendo de la rumba Changuita el club Hizo amor El lobo hizo amor Mario Ortiz Spocky Popeye Porro Marcos Pinquito Vázquez Para Rojas Chinonqui Rojas y Huesos Cumbias y Huerteno Cumbias Humberto Siempre contigo De puro corazón Y para Abre Morales Para Manel Pinqui Siempre como del otro corazón Sol 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 Hay un saludo Pero se me ha hecho una chanda Un saludo